Con el fin de motivar la práctica del palo en mano, se realizaron cuatro partidos tanto en masculino como en femenino durante este fin de semana en el polideportivo de nuestro cantón y que reunió a las escuadras de Pérez Celedón, Pejiballe y el TEC. Los resultados de estos encuentros fueron, en la rama masculina Pérez Celedón derrotó 36 por 19 a Pejiballe y también 33 por 18 al TEC. Y en la rama femenina, el marcador fue Pérez Celedón 27, Pejiballe 7 y luego las generaleñas cayeron 20 por 25 contra las del TEC. La idea de la Asociación de Balón Mano de Pérez Celedón es incentivar la práctica de este deporte y que cada vez más jóvenes, hombres y mujeres se integren a este deporte en nuestro cantón.